Hola Libra, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 15 de abril de 2019 y con la doble influencia de los astros de hoy, tu vida amorosa se convierte en algo más divertido, pero para poder recrearla al máximo debes dar rienda suelta a tu imaginación para que nada te impida disfrutar plenamente de tu intimidad. Tu signo del elemento aire es creativo, vivaz, alegre, pero si te dejas influir por personas negativas, quejumbrosas y cargadas de problemas, entonces vas a caer en la trampa del pesimismo porque como buen signo de aire también puedes tener pues esa cierta situación de influencia de una forma u otra. En cuanto al aspecto de lo demás, vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud procura separar un tiempo en este lunes para tu relajación total. Estás un poco desconcentrado o desconcentrada y podrías causar accidentes de tránsito, pequeños choques y problemas capaces de afectar a tu salud, pero lo bueno, lo positivo es que con un poquito de atención de tu parte no debería suceder esa situación. En cuanto al trabajo, toma lo que esté sucediendo como un reto, como un desafío. Utiliza tu sentido común y acopla tus necesidades a tu propio empleo. Si tu centro de trabajo es en casa y prestas servicios a alguna empresa, rodeate de las condiciones para que tus asuntos familiares no entren en conflicto con tus intereses laborales. A nivel económico, con una visión a largo plazo podrás realizar inversiones positivas y no malgastar tu dinero en compras inútiles que no sirven para nada. Atiende a la voz de tu intuición y no te dejes influir negativamente por quienes tratan de manipularte para sacar ventajas económicas de ti. A nivel emocional, en el amor, hay situaciones inesperadas a tu alrededor que te pueden colocar en el camino de la reconciliación o del encuentro con quien es importante en tu vida y que se haya alejado por motivos intrascendentes. Disfruta cada instante con la apertura mental que caracteriza tu signo de Libra. Así que, mente abierta. Si estás soltero o soltera durante estos próximos días, sentirás y tendrás frente a ti a quien realmente es una persona que merece la pena conocer con mayor profundidad. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu genialidad y la creatividad Libranas que te colocan en el lugar donde debes estar. En negativo, lo que tienes que evitar es confundir una premonición con una intención o viceversa, porque de alguna forma una cosa se queda en la mente y la otra pasa a la acción y ahí es lo que la intención tiene que marcarse, tiene que ser lo determinante. Cuidado también con las decisiones intempestivas tomadas bajo fuertes estados emocionales. Alguna vez ya te lo he comentado. Si estás excesivamente contento o contenta o excesivamente triste y deprimido o deprimida, en esos dos estados, tanto en bueno como en malo, no tomes ninguna decisión precipitada, porque luego cuando te vayas al punto medio, al equilibrio, podrías sentirte mal. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día genial. Hoy la verdad es que no te va a costar nada estudiar y te vas a sentir con una energía interior muy fuerte, muy poderosa, así que vas a poder hacer pues un montón de cosas a la vez, vas a disfrutar de armonía en el entorno, vas a concentrarte un montón, así que no habrá ningún tipo de problema. Aprovecha. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fortaleza, decisiones firmes y carácter, que Tauro también te confiere más carácter. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, hoy con Scorpio fluye todo a la perfección, sin ningún tipo de problema. Además, mucho sentido del humor. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo Libra, hoy tienes un día divertido, estable y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana Libra!